Buenas prácticas ambientales. Las buenas prácticas ambientales son un conjunto de acciones y hábitos que contribuyen a la reducción y optimización del uso de los recursos naturales utilizados en nuestras operaciones y vida cotidiana, favoreciendo el cuidado del medio ambiente. Para ello es importante hacer uso eficiente y responsable de los recursos como el agua y la energía. Cerrar los grifos cuando no los necesitemos para no malgastar agua. Si detectan averías, reportar a su jefe inmediato para que pueda reportarlo a servicios generales. Si la iluminación natural es suficiente, no encender los interruptores. Recuerda apagar los aparatos eléctricos cuando no se usen. Desconectar los equipos celulares una vez completada la carga. También se deberán segregar correctamente los residuos sólidos generados en las operaciones en los distintos tachos. Promover las tres R, reducir, reciclar y recuperar los residuos sólidos. Kit de limpieza para el cuidado y mantenimiento de unidades. Es importante dar a conocer las recomendaciones para un correcto mantenimiento, limpieza y cuidado de nuestras unidades. Para este proceso utilizaremos los siguientes implementos. Casco de seguridad, guantes de seguridad, botas antihilizantes punta de acero, frasco desinfectante, paños de limpieza, escoba desarmable, toalla de microfibra, recogedor manual y balde. Se realizará el proceso de limpieza y cuidado de unidades vehiculares de la siguiente manera. Para la limpieza de la cabina se deberán recoger todos los residuos sólidos depositados sobre la cabina con la escoba y recogerlos con el recogedor a una bolsa plástica. Limpiar la cabina, el tablero, los asientos, etcétera, utilizando los paños de limpieza. Luego se deberá humedecer un trapo en solución desinfectante y proceder a pasarlo por estos puntos. Dejar secar por acción del aire Para la limpieza de las quillas se deberán recoger todos los residuos sólidos depositados sobre la quilla con la escoba y recogerlos con el recogedor a una bolsa plástica. Está prohibido subir a la quilla de la unidad. Se deberá retirar el polvo de las banderolas de la quilla con una escoba y la toalla microfibra. Todo esto se realizará solo desde el nivel del piso. Luego desinfecta los asientos de los auxiliares de reparto o exclusas. Y finalmente dejar secar por la acción del aire. Otras recomendaciones a tener en cuenta. Realiza la limpieza de tu unidad de forma diaria. Establece una rutina. Todos los días retira los residuos de tu vehículo y depósitalos correctamente. Mantén el orden en tu cabina colocando cada cosa en su lugar. El kit de limpieza deberá almacenarse detrás del asiento del piloto. Los residuos recogidos deben ser almacenados en bolsas plásticas y dispuestos en los distintos contenedores. Recuerda, cuidemos nuestro kit de limpieza para mantener nuestras unidades limpias y reflejar una buena imagen.